3. El estilo de la princesa Leonor la ha convertido en una de las protagonistas de un artículo en la prensa inglesa. Apenas queda medio mes para que la princesa Leonor se despida de España. 4. Será a finales de agosto cuando la heredera al trono ponga rumbo a Gales para estudiar el bachillerato internacional en el internado WC Atlantic College, centro en el que permanecerá durante los próximos dos años. 5. Sin embargo, los medios británicos ya tienen sus ojos puestos en ella, incluso antes de que llegue su desembarco en Reino Unido. 6. En concreto, ha sido el estilo de la princesa Leonor lo que ha llamado la atención de la prensa británica. 7. La hija de los reyes Felipe y Leticia es una de las protagonistas de un reportaje que la edición británica de Vogue dedica a varias royals europeas como Elizabeth. 7. De Bélgica o Amalia de Holanda, en el caso de la princesa Leonor, la publicación destaca en que es una de las jóvenes más elegantes del momento gracias a la influencia de su madre. 8. La princesa Leonor ya ha heredado de su madre, la reina Leticia, la facilidad con el estilo, que ofrece un toque de opciones más atrevida. 8. Además, la publicación pone ejemplo su estreno en solitario el pasado mes de marzo. 9. Junto a su hermana menor, Sofía, Leonor prefiere siluetas simples y femeninas en telas acordes a su estatus real, mientras que para las salidas más informales, la joven de 15 años ha optado por estilos dulces y prepi clásicos con un punto atrevido. 9. Su primera salida en solitario en Madrid el 24 de marzo de 2021 le ofreció a la futura reina una oportunidad perfecta para ilustrar lo que vendrá. 10. Desde que se confirmara su marcha a Reino Unido, el interés por la princesa Leonor no ha parado de aumentar. 10. Y es que, a pesar de que los reyes han intentado que tenga una juventud alejada de las cámaras, su marcha a Gales podría hacer que se convirtiera en el objetivo de los paparazzi británicos, deseosos de captar una imagen mucho más relajada de la heredera al trono. 10. Y es que, a pesar de que los reyes han intentado que tenga una imagen mucho más relajada de la heredera al trono. 10. Y es que, a pesar de que los reyes han intentado que tenga una imagen mucho más relajada de la heredera al trono.